Disfruta de una de las nuevas funcionalidades de En Contacto con la sección Mis listas. Ingresa a la sección dando clic en el ícono que se encuentra en la esquina superior derecha de la página. Esa que tiene forma de hoja. Ahí podrás crear listas de productos. Encontrarás las listas que ya has creado y además, las directoras podrán compartir estas listas con sus consultoras. Podrás crear tus propias listas, nombrarlas e incluir el producto que desees. Seleccionándolos de la lista que te aparecerá por categoría de producto. Al terminar de hacerlo, solo es necesario que des clic en Guardar y listo. Tendrás tu nueva lista de productos. Al ingresar a tus listas guardadas, podrás ver la información a detalle de los productos que guardaste en tu lista, sus puntos y la cantidad de productos que se incluye en tu lista. Una buena idea es guardar una lista para cada clienta que tengas. Así podrás identificar rápidamente los productos que ellas te compran frecuentemente. También puedes crear listas por grupos de compra. Por ejemplo, vecinas, amigas, escuela, etc. Además, las listas también te ofrecen más opciones como editar tu lista, compartir tu lista, copiarla y eliminarla. Tus listas se pueden compartir de una forma muy sencilla. Si eres directora, podrás seleccionar a las integrantes de tu unidad con las que desees compartirla. Y así, ellas podrán crear sus órdenes utilizando los productos sugeridos en tu lista. Puedes agregar los productos de tu lista a tu orden al dar clic en Agregar a mi orden. Y automáticamente verás los productos en tu bolsita de compras listos para ser ordenados. Ahora que ya conoces más de esta funcionalidad, comienza a realizar tus listas y crea increíbles órdenes de una manera fácil y rápida. ¿Estás lista para ser una mujer exitosa?